La actitud correcta del pueblo que viene a un culto, amén, por eso ustedes me oyen sugiriendo por favor que para venir al culto uno viene en otra tónica, en otra forma Para ir por allá a un paseo de hoy, usted se pone una franela de esos esqueletos y se va con unos pantalones cortos allá usted Pero para el culto uno no viene así, porque el culto es diferente a toda otra reunión Ni es política, ni es social, amén, es el culto para Dios, a su nombre Gloria y Dios es santo tres veces, su nombre está bendito Hablamos de los congregados, subamos un poquito la lesión para ir haciendo un recorderis hoy Y luego en la parte final me voy a demorar un poquito, bendito sea el Señor La actitud de la congregación es determinante en estos tres aspectos Para con Dios, para con el mundo y para con nosotros mismos, eso lo analizamos Avanzamos, bendito sea el Señor La palabra nos presenta un modelo a seguir en cada uno de esos aspectos Para con Dios los creyentes demostraban estas cuatro actitudes Leanlas por favor, ¿cuáles? Una, dos, tres Ahí están los versículos que sostienen y soportan esta gran verdad, amén, amén Cuando usted viene a culto participa de esas cuatro actitudes para con Dios O está indiferente leyendo el celular y enviando y recibiendo mensajes mientras el culto está caminando Sí, entonces es así usted no está en culto, pone el cuerpo allí pero su mente divaga Amén, avanzamos, alabanzas al nombre del Señor Entre sí los cristianos de la primera iglesia que es el modelo a seguir La iglesia primitiva es la pauta, es la iglesia modelo de todas las iglesias neotestamentarias De hecho la iglesia es neotestamentaria porque en el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia Esa palabra es griega y quiere decir los llamados, los que salieron del mundo de pecado y puestos aparte Por eso una vez en Arauca, hermano allá, cuando su esposo era concejal Que la alcaldesa Diana, perdón, Eliana Baroni nos convocó para una semana de paz Estaban también los curas y un obispo me increpó y me dijo usted porque se salió de la Santa Madre Iglesia Católica Yo le dije porque ni es santa, ni es madre, ni es iglesia Porque el término iglesia no es un conglomerado de gente Tiene que tener unas características particulares Amén Porque conglomerado de gente también hay en los estadios, en la área deportiva, en la política En el arte, en toda área hay, en lo social Pero lo que hace que sea una iglesia es el, oiga bien La palabra iglesia es los llamados, los que salieron, los que rompieron con el pecado y el mundo Y hacemos grupo aparte Se llama iglesia independiente del título que tenga allá afuera Entonces estos hermanos tenían unidad y armonía ¿Qué más tenían? Generosidad y compañerismo ¿Qué más? Perseverancia y comunión Solidaridad Y amor genuino Ahí están las citas Algunos están tomando fotitos, las pueden ver después en su casa Amén Avanzamos Bendito sea el Señor Ante el mundo exterior los cristianos inspiraban Miren lo que la iglesia debe producir al mundo que nos rodea Amén Primero Admiración La iglesia debe ser reconocida por los valores que transmite Es por eso, escúcheme en iglesia Todos Es por eso que el mundo reacciona negativamente cuando un evangélico se porta mal Entre ellos aceptan todas las conductas pecaminosas, lo que sea Pero no lo aceptan entre nosotros Porque el sentido común les dice que la iglesia es aparte Somos otros Amén Es por eso que como somos una familia en Cristo nos protegemos mutuamente Y una barrera de protección es el comentario negativo allá afuera Si eso no se diera muchos se desbordaban Témale también a la lengua viperina del mundo que nos juzga Nos juzga Y tienen derecho porque nosotros somos un grupo aparte Real sacerdocio Que más Naciones santa Puebla adquirido por Dios para que Amén Ahí está la diferencia Entonces estos creyentes despertaban admiración Pero también inspiraban respeto Le pregunto ¿Lo respeta usted la familia y conversa? Dios bendiga a los que les ven O le sabotean la oración, le ponen música a todo volumen O cuando usted va a orar Le respetan ese momento Si es así Dios le bendiga porque usted inspira Amén Ahí se sabe que calibre de cristiano y cristiana es usted Amén Alabados al Señor Temor reverente también en el pueblo allá afuera Ahí están las citas bíblicas Y a veces hay también rechazo y antipatía Eso se da Continuamos Gloria al nombre del Señor Amén Ese es ante el mundo exterior Creo que hasta aquí llegamos Avancemos un poquito A ver que más tenemos allí Nota es evidente que el culto bíblico Era la expresión pública de la iglesia La iglesia se da a conocer por esto Por el culto público Amén El cristianismo no puede ser En ninguna manera en secreto Entonces llegamos hasta Hechos 17, 6 Colóquense de pie Lo leemos y luego oramos Porque nos falta una parte de la palabra Para enseñar ahora Amén Mire usted lo que dice este hermoso texto Y Dios bendiga a los que están conectados Ya ha crecido la audiencia Tenemos en conexión 135 en YouTube Y 111 en Facebook 112 ya Un abrazo para ustedes Busquen este texto Pero no hallándolos Trajeron a Hazón Y algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Gritando Oigan lo que gritaban Era grito que pronunciaban esta frase ¿Cómo es la frase? Estos que trastornan al mundo entero También han venido acá Santo ¿A usted no se goza? ¿No se alegra? Miren el concepto que había allá afuera Era que la iglesia Trastornaba el mundo entero Ese trastorno es positivo Es decir Alteraban ¿Cuánto dan gloria al Señor? No para violencia Sino para paz Por eso vamos a orar Y continuamos con el estudio En esta mañana Bendito sea el Señor Padre nuestro Quiero agradecerte la bendición Señor De estar de nuevo aquí en el altar Donde me has permitido servir Ya por estos 15 meses Señor Con mi esposa Y parte de mi familia Gracias también Por el viaje que me permitiste hacer a Europa Por haber sido de algún provecho En tus manos allá Por haber oh Dios mío expuesto tu palabra Y haber contribuido a la bendición Que aquel pueblo Señor También disfrute en tu presencia Ahora Señor Por haberme guardado en estos largos vuelos Y permitirme el gozo de estar de nuevo Señor en tu presencia Y en tu casa Ante este pueblo que ha venido para adorarte Bendecirte Ante estas vidas que están conectadas también A través de estos medios Tenemos conexión con ellos Hoy te presento esta enseñanza La palabra Que la misma tenga efectos de bendición Que podamos entender Tu santidad Tu pureza Que podamos percibir Que es tu iglesia Que hace Y porque actúa Como debemos actuar Amado Dios En el nombre Que sobre todo Nombre de Jesús Amén y Amén Porque no estaban orando Hermanos Siéntense por favor Alabado sea Dios Por lo menos de un gloria a Dios Por este lado A su nombre Por este a su nombre A propósito Escuchen amados iglesia Y lo digo para los que están conectados El culto dominical Es a las nueve de la mañana Si usted crea una autodisciplina Personal y familiar Y se alistan temprano Para venir a la iglesia Dios les va a bendecir más Si usted llega tarde No alcanza a adorar Hoy tuvimos un momento De adoración muy bonito Este grupo Que son los suplentes Para hablar en términos deportivos Amén Porque los titulares Están en Barranquilla Alabado sea Señor Pero lo han hecho bien Estamos orando Y conformando Dos grupos de alabanza Amén Y después tres Para que tengan la oportunidad De sentarse También a oír la palabra Alabado sea el nombre del Señor Si uno llega tarde No alcanza a disfrutar De la adoración Como que no conecta Adecuadamente ¿Verdad? Además escuchen esto Usted no le llegue tarde A la empresa Porque lo despiden Por eso hay un horario Para ingresar al trabajo Para ingresar a la clase Si escuela, colegio, universidad Hay que entrar a determinada hora La pregunta es ¿Por qué al Dios del cielo? Le pagamos de otra manera En Malaquillas hay una pregunta Que dice ¿Por qué le traes a Dios Lo dañado, lo esto y lo otro? Ofréceselo a tu príncipe A ver si te lo acepta Amén Sí hermanos La iglesia El cristiano genuino Oiga bien También programa sus horas Y enseña a su familia Para ir al culto Y como fruto de eso Viene una serie de bendiciones Observen ustedes Las familias Que nos damos más Al evangelio del Señor Con mucha seriedad Y verá que somos Familias más bendecidas Observe quienes toman El evangelio así Livianamente Y verá que sus familias No son tan bendecidas Es una ley bíblica Porque dice Samuel Yo honro A los que me honran Y eso es honrar a Dios Entramos entonces Amados Hablar de este De esta parte Y es el efecto Que la iglesia Producía en el mundo Cuando llegaron a ese lugar Los Oiga bien Los tomaron allí Y dijeron Estos Que alborotan al mundo Porque la noticia Iba avanzando rápido Sin televisión Sin radio Sin internet Avanzaba El comentario De la iglesia Era positivo Sea bendito el Señor Una iglesia debe Oiga bien Afectar tanto El entorno social Que el mundo Se dé cuenta de ella Amén Que sepan Que hace la iglesia Porque actuamos De la manera Porque vivimos De esta manera Sea Dios glorificado Para siempre Amén Entonces el apóstol Pablo censuró Algunas conductas Reprochables En los cultos De la iglesia Vamos a hablar De ellas ahora Porque así como Hay conductas Positivas También hay una Que otra Que por eso Ustedes me oyen Amonestar Porque yo no soy Presidente De un club de leones Ni presidente De una asociación De padres de familia Amén Ni presidente De una junta Comunal del barrio Si me hago entender Amén Ni líder De un partido político Soy un pastor Y la Biblia Me dice a mí Que yo debo Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Yo no soy De aquellos pastores Que dicen Yo predico Ellos verán Que hacen No Yo tengo Que estar pendiente Y por eso Hay que hacer Observaciones En público Y en privado Alabado sea El Señor Mire lo que había En algunas En algunos cultos Especialmente Esta iglesia De Corinto Hermano Si a usted Le gustara leer Y estudiar La historia De Corinto Uy hermano Era una ciudad Pervertida Corrompida Era el cruce De varios caminos Que conducían Hacia Roma Sea bendito El Señor En diciembre Debo ir por allá Cerquita Si Dios me lo permite Voy a estar En la parte Occidental De España Y ahí está A la orilla Del Mediterráneo Esta ciudad Quedaba Un poco más allá En la costa norte Del Mediterráneo Y era el cruce De muchos caminos De caminos Y muchos barcos Llegaban allí Con mercancía Y se pervertió En la ciudad Toda ciudad Que tenga este fenómeno De mucha migración También suele traer Otros fenómenos Negativos Miren ustedes Nuestra Bucaramanga Amén Esta grande migración Nos ha traído Drogadición Prostitución Infidelidad Es común oír Entre muchas mujeres Fulano Perdóneme la expresión Es peyorativa Pero la uso Porque la he oído Y qué pasó No me lo quitó Una veneca ¿Han oído esa frase Alguna vez? Qué triste Estas mujeres llegan Sin otra opción Y sepan que muchas Se van a la prostitución No es porque les Les guste Es porque la presión Económica Las lleva a eso Qué desgracia Estos regímenes Afectan no solamente La parte económica Sino la parte ética Moral y social De los pueblos Alabado el nombre Del Señor Pues miren ustedes Entonces el apóstol Pablo censuró Esto Primera de Corintios 11, 20 y 21 Miren cuando una iglesia Está en una sociedad Bastante desordenada Eso suele A veces viene uno Al culto Y se le quedan Residuos de afuera Aunque venga la iglesia Cuando puedo reunir Vosotros Está hablando Los corintios Sobre el ágape La cena Esto no es comer La cena del Señor Miren cómo era Que lo hacían Versículo 21 Alabados el Señor Amén Ahí miren lo que había Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar su propia cena Y uno tiene hambre Y otro se embriaga Llevaban la cena Cada uno Se llamaba ágape Y se amontonaban A comer Ponían Sacisilla Y servían Y cada uno Llevaba su propia comida Y el que más tenía recursos Pues llevaba una tremenda comida Pero el pobre No podía llevar Una buena comida Porque hasta en eso Los estratos sociales Se conocen Amén Me contaron Dio jovencito Que yo lo conocí Tan sencillo en Bogotá Y ahora Es que no quiere comer Sino en los restaurantes Del norte Porque en el sur Es rebajarse Y un familiar Me dijo Ay pastor Háblele Porque se volvió Tan orgullosito Porque está ganando Bueno Estudió Con la plata Del papá Y del movimiento Misionero mundial Porque esto Es lo que produce Esto también Es de ahí Donde Dios nos da Yo se lo he dicho A mis muchachos Alabados el Señor Ustedes son profesionales Por la gracia del Señor Y porque a través Del ministerio Dios nos ha provisto Pero a que se las da Un almuerzo Que en el norte de Bogotá Vale 100 mil pesos o más En el sur Usted lo consigue por 30 Yo vivía allá Alabados el nombre del Señor Pero Mire lo que pasaba El texto Déjenme en el texto Por favor Y verán El versículo 21 Dice Oiga Algunos se embriagaban Hasta llevaban vino De sobremesa La botella de vino En Europa y en Asia Usan mucho el vino En los comedores De hecho Uno en cualquier restaurante Usted pide allí El almuerzo Y le pone la botella Con vino Por supuesto Los cristianos Genuinos No la consumimos Y hemos tenido Discrepancia Con algunos De esas culturas Que tiene de malo El vino Pero lo malo Es que emborracha Eso es lo malo Amén Eso es cuando Se pasa un poquito Y ya Se pone el rostro rojo Y las orejas Así como Amén Como encendida Ahí está el efecto Del vino Alabado sea el Señor A tomar su propia cena Y uno tiene hambre O sea La expresaba De una manera Y otro Se embriaga Versículo 22 Alabado sea el nombre De Jesús Alaben en esta hora Estamos hablando De los desórdenes En la iglesia corintia Pues que O no tenéis Casas En que comáis Y bebáis O menospreciar La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no tienen Nada Mire Las desigualdades Sociales En una iglesia No deben notarse Si usted llega En un buen carro Dios lo bendiga Cuide el carrito Pero si llega En una moto Igual delante de Dios Eso es Y si no llega Ni en moto Ni en carro Y si llega en cicla Dios le bendiga Y si no puede llegar En ninguno de esos medios Y llega como decimos Aquí en Santander A pata Amén Perdónenlo De allá del internet Ese es el lenguaje Nuestro aquí De cierto Ancestral Igual para Dios El carro No determina El cristiano Que usted es Ni la ropa Que use Es su conducta Bendito sea el Señor Avergonzaban A los que no tenían Nada Y yo sé de eso Cuando yo estaba En la escuela Mi lonche A mí nunca Nunca el estado Me dio un vaso De leche Ni nada Eso educación Gratis Nunca Yo hice mi primaria En medio De la pobreza Más absoluta Y mi mamá Asaba un plátano Lo envolvía En unas hojas De plátano Y una botella Con agua panela Eso de lonchera Eso para mí Es un término Moderno Alabado sea el Señor Entonces cuando el plátano Se enfría Y está verde Se vuelve Como este micrófono Eso suena así Y los otros Compañeros Los otros muchachos Que si tenían Un lonchecito mejor A mí me daba Se los confieso Yo entiendo esto A mí me da vergüenza Sacar mi lonche Porque me lo criticaban Me hacían bullying Porque esa era mi comida Entonces yo me alejaba Y al plátano Le metía muela Hasta que lo terminaba Uno de jovencito Hermano No hay Miren Olvídese Que al uno De muchacho Le queda grande Hermano Usted le inca el diente A una panela Por vieja Que esté Y la devora Alabado el Señor Entonces había vergüenza De los que no Tenían nada Eso se creaba Una división En el culto Y eso no está bien El culto es unánime Para la gloria del Señor Os alabaré Que os tiene Os alabaré La pregunta es Esto merece un elogio Un aplauso para ustedes El apóstol dice Olvídense En esto En esa conducta No hay como elogiar Hay conductas suyas Y mías Comunes Generales Que son de aplaudir Que Dios los bendiga Pero también hay conductas Personales A veces individuales Que no son de aplaudir Que no son de alabar Miren Amén Ese era una Un desorden que había Veamos otro Alabado el Señor Vamos a la lección Por favor Para que vayamos Corrigiendo Amén Esta es la idea Esta enseñanza Que podamos aprender Sea Dios glorificado Incoherencia En la participación Del culto Primera de Corintios 14.1 Esta anterior Era en la Santa Esta cena Esta hora Es en 14.11 Esa es Sí Pero si yo ignoro El valor de las palabras Seré como extranjero Para el que habla Y el que habla Será como extranjero Para mí Si usted toma Todo el capítulo 14 Que ojalá lo hagan Y lo lean Usted encuentra Que se formaba Un desorden En los cultos Uno hablaba en lengua Por allá Otro gritaba por allá Y tal Y el apóstol Está corrigiendo eso Por eso continuemos La lectura Miremos el versículo 11 Hasta el 15 Amén Miren esto O sea Tiene que haber coherencia Tiene que entenderse Lo que en un culto Se hace Se practica Versículo 12 Y seguimos allí En el capítulo 14 Así también vosotros Así también vosotros pues Que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos Para edificación De quien La iglesia Debe ser edificada Versículo 13 Por lo cual El que habla en lengua Extraña Pida en oración Poder interpretarla Versículo 14 Gloria al nombre del Señor Porque si yo oro En lengua desconocida Mi espíritu ora ¿Cierto? Y se goza Pero mi entendimiento Queda sin fruto Culto donde hay un caos Hermano Que hay grito Y lengua Y lengua Y no hay predicación No hay palabra Amén Mire, mire como se reglamenta esto Y yo recuerdo Que hubo tiempos así En que era solo ruido Porque hay gente Que cree Que si no hay grito Y alaban Esto lengua No está Dios Dios también está En la enseñanza De la palabra Esto es necesario hacer Sin dejar de hacer lo otro Pero en su debido orden Versículo 15 Gloria al Señor Oiga Que pues Oraré con el espíritu Pregunta Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré también Es decir Que se usan Las dos La manera espiritual Pero también El análisis El entendimiento Por eso les proyectamos Las melodías Los coros Aquí en la pantalla Para que usted Los aprenda Lo pueda cantar Con nosotros Amén En el culto De haber coherencia Quienes participamos En el altar Tenemos la obligación De ser claros Y concisos En lo que transmitimos Alabado el nombre Del Señor Porque las palabras Que se usen Yo uso mucho Colombianismo Porque visité Este país De extremo a extremo Durante el tiempo De mi supervisión Y por eso Conozco Yo oigo a un colombiano Y ya deduzco De donde es Por su acento Los sopitas Los bayunos Los costeños Incluso he aprendido A los costeños A diferenciar Entre el barranquillero El cartagenero Y el samario Yo los oigo Y le digo Tú eres de cartagena ¿Cómo lo sabes tú? Amén Porque ya Ya lo sé Alabado sea el Señor Es bonito Esa diversidad cultural Amén Pero a veces Usamos términos Que es bueno Que la gente entienda Y a veces Me han llamado Me dicen Pastor ¿Qué quiere decir Tal vocablo? Alabado sea el Señor Porque nosotros Los colombianos Usamos mucho Mucho colombianismo Para expresar ideas Amén Un argentino Me decía Yo hablando Acento colombiano Y yo con el Partor Parrado Y tú eres colombiano Sí Yo estuve allí Sí Y sacó una libreta De apuntes Y les conté eso Me dijo Mira las palabras Que yo aprendí a cha Sí Gachina Es un hombre cobarde Le dije Sí Nosotros decimos eso Burro Es un analfabeta Sí Le dijo También es un grande También Amén Y así Rata Es un ladrón Le dije Sí es un ladrón Sí Terrible Y así me fue Diciendo palabra Y de verdad Ese es el vocablo Una persona que está allá No lo entiende El pastor Lima Me decía Pastor usted se saluda Dios le bendiga hermano ¿Qué más? ¿Qué más qué? En Bolivia se desconoce eso Le dije Es una forma de saludo Muy colombiano ¿Qué más? Es cuenta de su familia Del trabajo Cómo está la iglesia Ese es el ¿Qué más? Pero ellos Dijo Yo me quedé así Porque ¿Qué más qué? ¿Qué le digo? Yo a este hermano Ya lo saludé Alabado sea el Señor Eso pasa en Perú Y pasa en tantos lugares Por ejemplo En Perú La palabra lisura Para mí lisura Es una superficie lisa Amén Pero allá que es Una palabra grosera Indecente Sí No digas lisura Si es lisura Eso aquí ¿Qué tiene que ver? Sí Yo digo La lisura del piso Allá no lo vaya a decir Alabado sea el Señor Sí En Brasil La palabra buseta En portugués Es una mujer de calle Aquí buseta Es un transporte público Un bus pequeño Se llama combi Se llama omnibus Etcétera Aquí decimos buseta Allá no Cuidado Y hay palabras Que me ha tocado Pedir perdón En público Porque para mí Tiene otro sentido En el culto Debemos decir palabras Que el pueblo entienda Alabado sea el Señor Entonces había ese desorden ¿Qué más había? Vamos a la adhesión Gloria al nombre de Jesús A su nombre gloria Alabado sea Dios Estamos hablando Del culto público En la iglesia Del conglomerado Imagen negativa Ante los inconversos Miren lo que puede pensar Una persona Que llega a un culto Y no entiende nada Según 1423 De primera de Corintios Se puede llevar ese concepto Si pues toda la iglesia Se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lenguas Y entran Inductos e incrédulos ¿Qué dirán ellos? Amén Que estáis locos ¿Cierto? Amén Eso fue lo que pasó En el día de Pentecostés Los prejuzgaron algunos Otros decían Les oímos hablar En nuestras propias lenguas Otros decían Están borrachos Porque veían expresiones físicas De personas que perdían El control temporalmente Hay momentos En que el Espíritu de Dios Puede tomar un cuerpo Y puede glorificarse A través de él Yo he visto personas Literalmente embriagadas Del Espíritu de Dios Que no pueden tener control De su cuerpo Temporalmente Repito Pero que nunca se anula El sentido común Amén Cuando una mujer Está por ejemplo Llena del Espíritu de Dios El pudor y la modestia No desaparece en ella Se llega a caer en el piso Algo ahí dentro Le dice que hay que cubrirse Y se protege Yo las he visto Danzando con cuidado Si esas dieran los trapos Encima de la cara Y se expone De una manera vergonzosa No es el Espíritu de Dios Que está en ella Uno tiene que discernir También eso Alabado sea el nombre de Jesús Habían estos desórdenes Y por ahí habla de otros Búsquenme en el texto Que dice que Si a nuestras iglesias Llega El que ocupa el lugar De simple oyente En ese capítulo está Hermano Sergio Hermano Alex Que están colaborando allá Búsquenme en ese versículo Y verá que así como están El docto El que conoce la palabra Entra también el indocto Estos Amén Dice Indoctos es que no es doctor O es incrédulo Docto es doctor In es que no lo es O sea no está versado En la materia que está viendo El incrédulo es el que tiene Un corazón bien duro allí Y esas personas Al no conocer El Evangelio Se puede llevar Una impresión Están locos La primera impresión Que uno lleva En un culto Es determinante Para seguir viniendo Amén Atrás dicen amén Ustedes Alabados Al nombre del Señor Porque si bendice Solo con el Espíritu El que ocupa el lugar De que Quien es el simple oyente La persona Que no participa Que está Escuchando por primera Segunda O tercera vez Simple oyente ¿Cómo dirá el amén ¿Cómo dirá el amén A tu acción De gracias? Si no sabe Lo que has dicho Por eso hay personas Que al primer culto Cuando oye el amén Oye una verdad Que es Y dice Amén Sigue lo que nosotros Decimos Pero si no entiende ¿Qué va a decir? Sea Dios glorificado Oiga que interesante Es que estudiemos esto Amén Avancemos entonces Gloria al Señor Veamos En la lección Lo que aquí Quiero que continuemos Viendo Sobre esto Creo que ahí se termina Este tema Alabados al Señor Imagen negativa Ante los inconversos Que están locos Que pasa esto Veamos más Que tenemos después Estamos todavía En la congregación En la reacción Del pueblo En el culto La actitud correcta Ingredientes espirituales Que deben existir En un culto bíblico Y espiritual Mencionados en Primera de Corintios 14.6 y 26 Vamos a repetirlos Ya se lo mencioné Pero vamos a ver Que debe haber allí Alabados al Señor Creo que hay un espacio Para escribirlos Coloquen el texto Y vamos a subrayar En su Biblia 14.6 de Primera de Corintios Ahora pues hermanos Si yo voy a vosotros Hablando en lenguas ¿Qué os aprovechará Si no os hablare ¿Con qué? Uno ¿Con qué más? Dos Profecía Tres Con doctrina Miren cuatro elementos Que deben haber En un culto Bíblico y espiritual El que habla en lenguas Gócese y alégrese Y se edifica a sí mismo Pero si el otro No lo entiende ¿Qué va a hacer? En cambio Si va con estos cuatro elementos Revelación Que es inspiración divina Amén Ciencia O sea Conocimiento de la materia Que va a tratar Alabados al Señor Y oiga Con profecía La profecía No siempre es un Un pronóstico Hay palabras proféticas Bien claras Bendito el nombre del Señor Que no anuncia Lo que viene Sino que recuerda Lo que pasó Amén Hay vidas que me han dicho Pastor Y como me conocí Esa hermana Como me conocía No Es la profecía Que Dios usa en ella O con doctrina Doctrina es la estructura Teológica Bajo la cual creemos Eso Cuatro elementos Deben estar En todo culto Bendito el nombre del Señor Levante su mano Y dé gloria Al que vive En esta hermosa mañana Fuerte un aplauso A Dios Aleluya Ya tenemos un grupo adicional Conectado Un abrazo para ustedes Tenemos aquí de Honduras De Costa Rica Y por allá Del exterior Que bueno Bendito sea el Señor Continuamos entonces Mencionando el otro texto Para que adicionemos Lo que también allí está En primera de Corintios 14, 26 Este es el 6 Veamos un poquito adelante El texto del 26 Hay pues hermanos ¿Qué hay pues hermanos? Cuando reunís En el culto Cada uno de vosotros Tiene que Salmo ¿Qué es un salmo? Es una alabanza Es un cántico Recuerdan que hace 20 días Casi un mes Entraron aquí cantando Aquellos que imitan Los voceros Que los vamos a volver a invitar Para la cena de parejas Yo los voy a encargar De ellos Del hospedaje De la comida Y de la ofrenda Así que Amén Alabados al Señor Miren que cuando entró Esa música Despertó el interés En nosotros Alabados al Señor Uno debe leer El culto Toda persona Que participa Bien sea allá O aquí Debe leer La reacción del pueblo Hay atención Hay reverencia Etcétera Gloria al Señor Tiene salmo Tiene doctrinas Ella está Tiene lengua Amén Tiene revelación Tiene aquí está la otra Interpretación Hágase todo Para edificación Entonces tenemos Seis elementos Aquí hay dos Que se adicionan Que es el salmo La interpretación Bueno lengua También se puede sumar Serían siete Elementos Que debe haber Es tan bonito Cuando por ejemplo Una persona La toma el espíritu Y trae palabra De exhortación Estaba el pastor Soto recordándonos Allá en Ginebra Suiza Que en el año 87 En un congreso Que se dio en Panamá Yo no fui a ese congreso En un momento De mover la gloria Del Señor Dios tomó un hermano Y empezó a correr Por los pasillos Del escenario Era un coliseo Pero su carrera Era Era anormal Este hombre Corría con los brazos Abiertos Simulando un avión Que planeaba Y a la vez Gritaba y decía El Espíritu de Dios Por él Así llevaré A mi siervo Así los transportaré Por el mundo entero En aviones Decirán Llevarán Llevarán Velozmente Llevarán Mi palabra Alabanzas al nombre Del Señor Amén Y pondré En manos De esta obra Cuando eso no había Nada de esto Hermano Se cantaba Con guitarra acústica Batería No existía Nada de lo que hoy Estamos usando Internet Nada existía Estoy hablando De hace 37 años Pondré Esos ingredientes En las manos Del Señor Y el hermano Soto Recordaba Eso lo estamos Viendo hoy Y lo estamos Viendo El año pasado En el mes de septiembre En Panamá Solamente entre Colombia y Perú Llevamos casi 9 mil hermanos Al Congreso De aquí salimos 3 mil 600 De Colombia Que a propósito Lo coordinó Nuestro amado Pastor En la presencia Del Señor Joaquín Jerez En que llegamos A Panamá En aviones Era hermoso Venecia Aeropuerto Miles de hermanos Alabados al Señor Amén Miles de todas Partes del mundo Llegamos ahí Todos en aviones Alabado el nombre Del Señor Gente que nunca Se ha subido A un avión Llegaron allá En avión Alabado el nombre De Jesús Cuanto dan gloria Al Señor Amén Esta tecnología Ver usted Que estamos transmitiendo Un culto en vivo Y en directo Tener el equipo técnico Muchos de estos jóvenes Que nos ayudan Yo hace 20 años Poco más Le decía al Señor En una oración De quebranto Allá en la finca En Canadá En un retiro Señor danos personas Que nos ayuden Nosotros ya los mayores Nos queda grande esto Si Amén Personas como Yo hay mayorcitos Por ahí escasamente Recibimos y enviamos llamadas Pero esa habilidad La tienen estos muchachos Dios los bendiga Amén Ahí está el equipo Ahí está lo que Dios dijo ¿Por qué? Porque hubo interpretación Hubo palabra Y hubo interpretación de ella Damos a Dios la gloria Amén Continuamos Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Vamos a la lesión Porque el tiempo También avanza Gloria a Dios Amén Ahí están esos cuatro Ingredientes o más Que deben existir Un culto bíblico Y espiritual Continuemos a ver Qué más tenemos ahí En cuanto a esta parte Atitudes incorrectas En algunos cultos E iglesias Estas las encontré En la Biblia Pero también las he visto Ya ustedes me han oído Que les he mencionado Algunas Vamos a verlas Por ejemplo Esta Que es lo opuesto A lo que dice Filipenses 4 4 He visto frialdad Y falta de entusiasmo Una moridera Un sueño Una somnolencia En el culto Una falta de fervor Cuando Filipenses 4 4 dice Regocijaos En el Señor ¿Cuánto? ¿Cuándo? Otra vez digo Regocijaos Lo opuesto a eso Lo he visto yo En algunas iglesias Hay gente que se han quedado Dormidos totalmente En un culto Mire Se han dado casos De hermanos Que se van del culto Del templo Y dejan los hijos dormidos Aquí en Girón Hubo uno Que lo dejaron Muchachos de 16 años Los papás Siempre Y los muchachos Se dormían en culto Un día le dijeron Al portero Déjelo ahí Ahí amanezca a ver Y amaneció ¿Sabe qué lo despertó? El pitazo De un bus urbano Que venía recogiendo En la mañana Pasajeros Y cuando él se despertó Dice que lloró mucho Ese muchacho Pidiendo al Señor Que le perdonara Y que le quitara el sueño Amén Y Dios lo despertó Alabado el nombre de Jesús Entonces he visto eso También indiferencia Hacia las visitas Oiga esto sí que es Determinante Permítame en hablar A ustedes como iglesia Levanten la mano Los que nos consideramos Parte de la iglesia De Jesucristo Dios los bendiga Los que no se consideran parte Hoy pueden serlo La iglesia es un agente De bendición La iglesia produce ¿Cuántos alabamos El nombre del Señor? Pregúntenmelo a mí Que yo soy producto De una iglesia De la iglesia Mi hermana Natalia Porque lo hablamos hoy Es producto de una universidad Los profesionales Que están aquí Allá tuvieron profesores Amén Catedráticos Que los formaron Yo no tuve esa experiencia Todos los que soy Se lo debo al Señor Y a la iglesia de Jesucristo Yo no tuve en otro escenario Alabado sea el Señor Entonces Segunda de Corintios 13 12 Y Tito 3 2 Vamos a leer Sus versículos por favor Saluda Saludaos unos a otros Conosco lo santo ¿Saben que hay gente Que no se saluda mutuamente? Y yo desde aquí Los he visto que salen Perdónenme la expresión Muy santandereana también Como Como Cuetón Sin palo ¿Decimos? Volador sin palo es A ustedes lo saben Mejor Alabado sea el Señor Para mí Cuetón y volador Es igual Amén Pero es volador Entonces Amén A correr sin saludar Uno debe Ser la mano Hacer un amigo más Ustedes vieron Ayer allí en el culto En el parque Los niños Una persona que andaba Con una sotana blanca Y una Pues se me acercó Y me dio un saludo Y un abrazo Alabado sea el Señor Y no es común Para mí ver personas Con esa indumentaria Pero vino y me saludó Y yo Dios te bendiga Y me dijo amén Yo no sé a qué Iglesia era Pero me extrañó Porque su indumentaria Pero vino y me saludó Que tal que yo diga Uy este me huele Como quien sabe que era No Yo lo saludé Porque detrás De esa sotana blanca Y ese A ver Ese mantico verde Hay un ser humano Sepan eso Cuando alguien llegue Atrás de la vestimenta De lo que sea Hay una persona Por eso El saludo Conozco Lo santo A propósito Una vez hice una observación Y Daniel lo recuerda Porque estuve observando En una iglesia Que pastoríamos en Bogotá Que se saludaban Los muchachos Y las muchachas De beso Pero a los viejitos Nadie le daba beso Y a las viejitas menos Y yo fui anotando Porque yo observo también Amén Y un día le pregunto A esa A la abuelita Iban a una silla Hermana Algunos de estos jóvenes Les mencioné Le ha dado usted Un beso de ósculo santo Porque yo le reclamé Porque usted Besa a la muchacha Hermano Es que es con ósculo santo Y si es tan santo El ósculo ¿Por qué no saludan? Amén Por ejemplo A mi hermano Lorentino Lo conozco desde Cañaveral ¿Alguna jovencita De esta iglesia O de cualquiera otra Lo ha abrazado Y le ha dado beso En la mejilla? ¿Se da cuenta? Él me está diciendo ¿Qué me está preguntando usted? Amén En la mirada Amén Mire A veces Se amparan tras esto El saludo Con ósculo santo De ser parejo Entre nosotros Es suficiente El apretón de manos Amén El abrazo Debe ser para la persona Personas muy cercanas O familiares Y les digo eso Porque puede que uno Lo haga con buena intención Pero la otra parte Lo puede interpretar De otra manera Amén Entonces es mejor Ser más Más cautos en esto ¿Qué más dice? Veamos Sobre el saludo Aquí está Que a nadie difamen Que no sean pendencieros Sino amables Amables Mostrando Toda mansedumbre ¿Para con quiénes? Con todos Toda persona que llega Usted no sabe Si esa persona Viene con una depresión Bien terrible Y puede llegar En un momento En que necesita Afecto Y que usted le diga Dios le bendiga Bienvenido Bienvenida Incluso hay personas Que dicen Voy A ver qué hace Dios Conmigo Y si no Y viene Y encuentra Una frialdad Una indiferencia Que hay iglesias Que cuando empiezan A crecer Y esta es una Cuidémonos de eso Desde ya Esta enseñanza Tiene su objetivo Corregir desde la base Porque llegará el tiempo Cuando Dios Se llenará Y se llevará Para acá Amén Ustedes y yo Somos los responsables De que crezcamos Como debemos ser Se crean Convitos ¿Entienden el vocablo? Pequeños combos Y siempre se encuentran Los mismos Y ríen los mismos Y a veces Los otros no Y oíganme Las edades Se buscan Por eso Ustedes me han oído Cuando usted ve A un jovencito Una jovencita Que llega En cualquier condición Hacer que se distiendan De la mano Algunas de ustedes Saben cómo llegaron A la iglesia Y cómo Dios Las ministró Cómo los ministró A su nombre Gloria He contado esta historia Porque la oí En Cúcuta Donde la afinada Edilia Gualdrón Que murió Va a ser un año Ahora el 10 de julio Esta varona Pastoreaba en el centro De Cúcuta Estaba levantando Un templo hermoso Allí llegó una vez Un hombre De la calle Un habitante de calle Y le dijo al portero Le dijo hermanito Ando mal Ando llevado Ando buscando ayuda Pero como ando así Ni a la iglesia católica Me han dejado entrar Y huelía Feo Dijo no me he bañado Hace meses Estoy llevado Este momento Estaba lúcido ¿Sabes qué le dijo el portero? Varón llegó Donde tenía que llegar Miren esa expresión Aquí usted va a salir Libre hermanito Si le abre el corazón Al señor En un norte Santanderiano Amén Motilones Pero amén De hueso colorado Dijo usted es aquí Al lado mío Venga le pongo aquí Una sillita Y espere ahí Cuando la pastora Termine de predicar Usted pasa Yo lo acompaño Y se lo trajo Al frente Y usted va a repetir La oración Y va a renunciar A este inmundo Bazuco Esos son los demonios Que lo tienen así Y le dio medio sermón El otro medio Lo predicó La predicadora Pasó el hombre Hicieron la oración Les confesó Que él era Un odontólogo Y que tuvo su consultorio Y fue famoso Pero el vicio Lo arruinó totalmente La hermana Edilia Abrió el bolso Y le dijo Cuando eso Le voy a regalar Diez mil pesos Por última Única y última vez Con una condición Ve a ver Cómo los usa Con estos diez mil pesos Usted puede ir Y comprar otro paquete De bazucos Y seguir en la misma Desgracia y maldición En que el diablo Lo tiene O puede irse Aquí a la sexta Venden ropa de calle Ahí tirada en el piso Ahí se compra Una franela Por dos mil pesos Un blue jean Por tres mil Le quedan cinco Para que compre Una barra de jabón Y se bañe Y venga mañana El culto Véngalos Que Dios lo bendiga Lo quiero saber Si usted le dio lugar Al Señor Al otro día Llegó al hombre Bañado Amén Al culto Alabado el hombre De Jesús Si yo A los tres o cuatro meses Este hombre Le confesó Que él había hablado Con dos hermanas Una en Jaén España Y otra en Estados Unidos Que lo hacían muerto Hacía doce años Dijo me conseguí Los números Las busqué Y ellas están Entusiasmadas Quieren venir A visitarme En el mes de diciembre Vinieron a Cúcuta Esas dos mujeres Felicitaron La pastora Fueron al culto Felicitaron a ese hombre Y una de ellas Pasó y dijo Este hombre Muerto era Lo hacíamos perdido Desde Bogotá Y miren Donde vino a aparecer Que Dios la bendiga Pastora Le regalaron A la hermana Cosas A este hombre Le alquilaron Local Y le dotaron De otros equipos Para iniciar Reiniciar su profesión De odontólogo Un odontólogo famoso Yo lo saludé En un tiempo Allá en Cúcuta No sé si habrá ido Pero ese hombre Cuando esa hermana Contó eso en los patios Allá en Cúcuta Dio ese testimonio Más de un pastor Cabeceaba para la puerta A ver si veía Otro indigente Yo le dije No el tigre No casa todas las veces Hermanitos Amén No creas que Todo el que llega Ahí tiene hermanas En Jaén Y por ahí en Estados Unidos Ganando euros o dólares Algunos llegan Es llevado de verdad Verdad Pero mire La Biblia dice Que algunos sin saber Hospedaron ángeles Uno no sabe Que esa persona Puede tener adentro Un sentimiento De gratitud El solo hecho De que Dios Lo salve Y lo transforme Como ha pasado En esta iglesia Aquí en este altar Muchas vidas Han hallado la libertad En Cristo Alabado sea Dios Entonces Amables para Con todos Los hombres La amabilidad No espero ser Ujier Usted puede hacerlo Acostúmbrese Hacer Si miren Si cada mes Escuchen jóvenes Usted mete en su mente Voy a ser Un amigo nuevo O una amiga nueva En la iglesia este mes Y usted Le pone el ojo Se le empieza a acercar Si le llega la quincenita Y le gasta un helado O una oblea O una empanada O si va más allá Después de gastar El almuercito Pro templo A propósito A mi parga la cuña Bendito el nombre de Jesús Crea amistad Si el otro mes O otro Cada año Usted haría Doce amigos nuevos O amigas Miren Y eso no es ningún trabajo Haga amistades Eso es una bendición Alabanzos al nombre de Jesús A su nombre gloria Avancemos Avancemos Que más he visto Oye estoy en los defectos Que se producen En algunas iglesias Indiferencia Apatía Uno por allá Bostezando Esperando a ver Quien se acerca Y le pasan A veces por el lado Y ni siquiera Le tienden la mano Ni una salud Por favor Eso hay que corregirlo En el nombre del Señor La iglesia es un lugar De convivencia De armonía Que es esa leva Que tenemos Aleluya Bendito el Señor Vamos a la lección Por favor Para mencionar Otro defecto Que yo he observado Por favor Gloria al nombre de Jesús Yo alabo al Señor Amén Amén Alabado sea Dios Es esa frialdad Esa antipatía Esa frialdad Esa etcétera Veamos que otro defecto hay Parece que el sistema Está muy demorado allá Yo tengo aquí la lección También escrita Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea Dios A su nombre gloria Amén La parcialidad Veamos Santiago Dos dos al tres Por favor Amén Hay algún problema Pero usted busque su Biblia Santiago dos dos Miren que este otro defecto También lo he visto En algunas iglesias Aleluya Hermano Jonathan Su esposa Es que está empezando El ministerio Que útil es esto Amén Que lo compartamos Porque yo empecé El ministerio También muy joven ¿Quién es? Años Treinta y tres Yo les llevo Diez años De ministerio Amén Antes Yo tenía veintitrés Cuando empecé Claro ese tiempo Y ya empezó Pero miren esto La parcialidad Es nociva En una iglesia Parcialidad Es la preferencia Por unos A expensas De otros Veámoslo en Santiago Dos dos y tres Porque se muestra ¿Qué? Entra Un hombre Con anillo de oro Ah Y con ropa Espléndida Y también Entra un pobre Con vestido ¿Cómo? Esos términos Son muy 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 Conocidos Espléndida Una ropa Andrajosa La otra Pero adentro Está un hombre Tanto rico Como el pobre ¿Sí? ¿Amen? ¿Sí se dan cuenta Ustedes? Mire A la congregación Entran los dos ¿Qué pasa En el versículo 3? Oiga Y miráis Con agrado A cuál Al que trae La ropa Espléndida A veces pasa Eso en el campo Pastoral Perdóneme Que lo diga Pastores Que son amigos Es del que tiene Conocimos un pastor Que ya no está Entre nosotros Dios lo sacó Él salía Por ejemplo Ahí miraba Y veía Entre todos los carritos Que tenemos Hay unos De mejor calidad Que otros Tranquilos Si el suyo Es una Amén Tiene cuatro ruedas También igual que otro Ese Búscame el dueño Quiero orar por ella Y no era para Orar por el carro Era para conocer al dueño Padre Nombre de Jesús Bendice este carro De todas las siguientes Amén Dios te bendiga ¿Cómo es el nombre tuyo? No que Dame ¿Tienes una tarjeta? No, no tengo Pero anote mi nombre Y tu número Para seguir orando A los 15 o 20 días Escúcheme esto La llamada Barón Estaba orando por ti Para que Dios te guarde ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo va el carro? Y tal Amén Pastor Bien Mira es que estoy Necesitando Esto y esto Para la iglesia Y empezaba A sonsacarles dinero Esa persona Fue de corta duración En esta santa obra ¿Por qué al pobre No se le acerca Y lo saluda? ¿Por qué no orar Por la botico vieja? Amén Que tiene el seguro vencido Y que anda por allá Gambeteando por cuanto barrio Para ver si Si no lo pillan ¿Por qué no orar Señor Por ver a este hermano Con que compre Los papeles del carro De la moto? ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Con que le cambia Ese repuesto? Sí Porque mire Esa parcialidad Hace daño Es nociva Le dice a este Siéntate aquí tú En buen lugar Pero al otro ¿Cómo le dicen? Estate tú allí En pie Para ese no hay No hay silla O siéntate aquí Bajo mi estrado Abajo Miren esto Como lo condena la Biblia Amén El estrato social En la iglesia Desaparece Por eso aquí No lo llamamos doctores Y tampoco usamos En este movimiento El vocablo Apóstoles O profetas En Guatemala Me enteré Que hay ya un querubín No le sirvió Ni apóstoles Ni profetas Ya está más arriba Y eso suele crecer El ego De la persona Que lo llaman así Amén Por eso ustedes Nunca en esta obra Dirán El apóstol Soto El apóstol Henao No Dios nos guarde Yo soy el pastor Humberto Henao Básteme con eso Alabe al Señor En esta hora La parcialidad Es nociva En una iglesia Cuando una iglesia Se vuelve aristocrática Y solamente Tiene en cuenta El que tiene Y el que no A veces el que tiene Escuchen bien No es tan humilde Como el que no tiene Por eso los que Dios Ha bendecido Y bendecirá Conserven la humildad Así donde le de un buen carro Eso no es pecado Una casa bonita Téngala Me mostraron Un carro de un árabe Frente a un hotel Que es famoso ¿Sabes cuánto vale? Allá en Ginebra Una noche de hotel Ahí vale Dos mil quinientos euros Para que usted Haga la cuenta Esos son unos Once millones de pesos Una sola noche Un carro de un jeque árabe El volante Enchapado En oro No le tomé foto Porque iban pasando De rápido Pero alcancé a ver así Me dijo Ese carro Es unipersonal Lo mandan a hacer Solamente para Esos carros No los venden comercialmente No están en los concesionarios Los mandan a hacer Porque son multimillonarios Imagine que llegara Uno de esos a la iglesia El que dijera El portero Hermano Llegó un varón Y tiene el volante Del carro Echapado En oro Usted viera La procesión Para ir a ver Ese carro Y la cantidad De fotos Que subían Al celular Porque el que no tiene Llega a tener Loco Se quiere volver Hermanos Conservemos La humildad Ustedes Muchachos Que tienen futuro Oiga bien Aquí muchos Está Dios Levantando Para su gloria Levar profesiones Bonitas Y trabajos Frutíferos Consérvese Si puede Cambiar la moto Por un carro Cámbiela Es mejor Si puede Cambiar la cicla Por una moto Cámbiela Y si puede Comprarse una cicla Y no le alcanza Para más Compre cicla Acá como los holandeses Ese país Es 100% plano No tiene Una sola loma Holanda Por eso Hay 16 millones De habitantes Hay 24 millones De bicicletas Yo en ninguna parte He visto tantísima Bicicleta Y hay unas caritas Hay unas que valen 15, 20 mil euros 20 mil 100 millones De pesos Una cicla Uy yo me compro Dos carros Alabados Señor Señor Pero así son ellos Tienen Entonces compre cicla Lo que Dios le dé No se deje alterar Por lo que tiene Dios lo guarde Si la ropa es espléndida Amén Si es andrajosa Dios le va a dar Con que quitar Los andrajos Porque uno puede llegar A la iglesia Oigan bien No andrajoso En el sentido Sucio Aquí cuando dice Andrajoso Es pobre Amén Es limitado Sea bendito El nombre del Señor Entonces por favor Que no haya parcialidad Entre nosotros Veamos la última De eficiencia Esta Ahí la escribí No tengo una cita bíblica Pero es la pésima Presentación personal Cuando digo pésima No me refiero Solo al De pronto Al desaseo Que gracias a Dios Ya eso no es muy Amén Porque hemos aprendido A asearnos A venir limpios Alabado el nombre del Señor Saben ustedes Que hay empresas De aerolíneas Que no dejan subir A una persona O un pasajero En pésimo estado De desaseo No lo dejan Incluso hay transporte Terrestre Donde hay aviso No pueden abordar Este vehículo Personas en estado De enviaguez O en pésimo estado De desaseo La vi en un terminal Bendito sea el Señor Estas actitudes pues Las hemos observado Esperamos que aquí No se nos llegaran A presentar Y si llegaran A darse Con base en la Biblia Corríjale Si usted ve Un hermanito Que llega atado De una entaconadita Que quiere humillar A otro Porque tiene tacón Amén No digale Tranquila hermanita Amén Así sin tacón También se ve bien Alabado el nombre Del Señor Si porque hay gente Que quiere enorgullecerse Hasta con la ropa Con el bolso Con los zapatos Si ese bolso Le costó Y es de piel De canguro Yo no sé De donde Australia Lo trajeron Úselo Pero no lo exhiba Amén No digan hermanito Mira este bolso ¿Sabes cuánto me costó? Porque la otra puede tener Un bolsito Que lo compró por allí Amén Entre los ecuatorianos Que venden por aquí En el San Andresito Ese también es bolso Gloria a Jesús Terminemos Alabado sea el Señor Creo que llegamos A la parte final De la actitud Esta Si hermanos En esta hora Amén Vamos a dejar Para la próxima lección Esta La función La función De Lujero Portero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué?